Se acalló la voz del indio latinoamericano Pues la mano de Dios desató de la rienda Al del caballo blanco, su cantor mexicano El águila está triste, el sol se ha oscurecido José Alfredo te fuiste de tu pueblo querido Va de hoy en adelante, los que tanto te amaban No tendrán quien les cante al son de los mariachis Como tú les cantabas Se detuvo la tierra Pa' recibir en su seno A su hijo tan querido Más por el valle y la sierra Llorando van los rancheros Por el ídolo perdido Siempre siente la tristeza De la bravía raza azteca La cuna de hombres cabales Pero tienen la grandeza Sus más grandes cancioneros Muriendo son inmortales Una guitarra de pañuelos Te dice adiós de este mundo Te vas a cantar al cielo Te ganda un dolor profundo Así es la vida Tú sabes Tan solo decirte puedo Cuando mi vida se acabe Ay, nos vemos José Alfredo Y me dice